Ahí está, yo sabía que esto iba a ser un desastre, pero yo le dije a ella, ya se dio los tamales de aquel, le dije vamos a ver como iba a tener agua, yo le iba a echar agua y me dijo ella, no, me dijo espérate, entonces por eso yo estaba esperando, y ella, si de verdad, no te creo yo, Pati, decir la verdad, Pati, gran parranda te vamos a dar, no, pero ella le iba a echar agua, ¿quién le cree aquí? levanta la mano, ¿quién le cree? Cuando llamamos a todos, el agua, el bicho no se trataba de cuadrarte, papá pero ponle tejos lentes, si la verdad es que ando hecho, a nombre si la, a mí me pasaba esto hacia mí también, mira, yo lo cocía sin agua, hasta el pico, cama, el pico está haciendo el pico, ¿qué te pasó? Me dijeron allá que de todas las inútees, los picos de la mano, no, yo era más, salvando a la prima, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te decís? ¿Qué te pasa? ¿Cuáles son las palabras que han pasado con vos? Mira, ¿estás decepcionada de vos o de los demás? De mí, prácticamente, pero también de todos. ¿De quién? ¿De Angie? De Marlon. ¿De Marlon? De vos, mía. De ella. De ella. Está rapidito, es adecuada. Mira, a ver, muy enojada. Y por qué, vaya, si estás decepcionada de vos mismos, vos sabés por qué va. Porque si tu mamá es una cocinaria experta. Está callado, no es cercano. Nosotros esperábamos que por acá de hija de mi chana y saliera así, pero no. Que le hubiera dicho. No, no me voy a mostrar eso para que si tu mamá es una abuela que es buena cocinera. La mamá, la mamá, la mamá. No, ahí está pasable. No, me quiero agradecer. Si tienes a tu abuela que es buena cocinera, ¿por qué no ha aprendido de ella? No, sacarle el don porque es paja. Pegártela como para aprender. No es donde la cocina se aprende. O tiene que gustarte e inventar cosas. Como la he hecho a la clave para que la clave no aprendió. A mí no me gusta la cocina. Ante huevorazos. Ah, bueno. Me identifico con vos, Jocelyn. A ver, por aquí. ¿Qué hay por aquí? Sí, cuesta en esta. Huele bien. Y no ocurre toda la cacerola. Huele bien, huele bien. Huele rico a panque. Ah, panque. Panque, sí, sí. Quiero probarlo. Con permiso, a ver, sí. Aceite. Ay, panque. Y eso está muy caliente. Estoy fijando otra llena. Jálelo, jálelo. Se ve está bueno. Pero sí necesita una llama más grande. Porque él le está metiendo mucho aceite porque está demasiado lento. Desplayada. Ay. No, no se quiera ni una por una total esponjita más. Hay decepcionada diciendo, a mí no me gusta la cocina. Menomás está decepcionada. ¿Qué más la llevan quencillo adentro, mire? Otro invento nuevo. Invento. Qué bonita. Pero decisión de la chicleña fracaso total. Ah, pues no. Vamos a ver la torre. Tío, con cara toda triste. ¿Qué? Estamos. Aquí vas a sacar músculo, chocbo. Tomás tico. ¿Toda la tarde se tiene que estar así? Está bien, aquí nos quedamos. ¿Toda la tarde? Nada, importa. Sin nada de paja. Si no, esa gente corta. Nada, bien. Aquí lo vamos a sacar. Porque solo para un lado tenés que dar, ¿no? Ajá. ¿En serio? Vamos al lado. Vamos al lado. Vamos al lado. Solo la orilla también al centro, porque al centro va a quedar una chibola. Es como un ciclo así. Es como una espiral, entonces. Ajá. Así va. Volvés y volvás. Ah, así, así. ¿Vale? Ajá. Entre hombres se ayudan. Sí, te déjase esto. ¿Este sobra, ¿eh? Sí. Yo. Esa. Y tenés que tener la boca abierta. para hacerlo también. Es que rica están las penca y dijo cama de la bec. ¿Qué es el ator? Ya va, ya va quedando, ya se siente. ¿Va, pa, copé? ¿Qué no haga la toro? ¿Golpe, golpe? Ay, cae, cae. Me están dando paja, no, pero yo me voy a hacer. ¿Vale, si es? Ah, muy bien, chico. O le queda, gracias. Cuenta y así, ajá. ¿Y cómo es? Cuatro, cinco. Ahí está. Ajá. Ahí va a pasar la chiboneta que queda ahí medio. ¿Cuatro, cinco? el diablo solo menialo y de medio también en el centro no es necesario o sea pegar la cifra tú que había muy tierno No, porque yo sin tomar, no dejé. Y ya estuvo, pues. Mis aves son... Dame la orillita, dame la orillita. ¿De la chate? De maíz. ¿Tú qué? No, pero la orillita. Un saco de elote. A ver, ah, Julio lo hizo. ¿De la agua y dientes? Ah, ahí está. ¿Ela sabes que Emo? ¿Americana? ¿Dónde va a desperdiciar con pan y cebo? ¿No está cosidita? ¿Qué? Oye, garota. ¡Ah! ¡Tico! ¡Vá, tico, tico! ¡Vá, pasame! ¡Tico! ¡Ahora sí viene! Pon el chico para que te ayude también. ¡Próbamela! ¡Dale Angie! ¡Dale Angie! ¡De una, de una, de una! ¿Qué es eso? Está caliente, va a probar. ¡Ah, esta es rica! Está calientísimo esto. Hoy va a quedar bueno el actor, porque no lo va a hacer Don Pei. ¡Va a hacer la prueba! ¡Va a hacer que está rica! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, joven! ¡Vamos allá! ¡Ay! ¡Te creció, vos! ¡Vete, vete! ¡Te creció, ojá! ¡Ah, pues no hay problema! ¡Ay, no! el agua en el agua que le caiga la plaga qué desperdicio de queso ¿qué desperdicio de queso? pero es buena la torta chiqui pero hay que... echame un café listo echame un café listo no vas, se le eche de una vez, mejor ahí tengo un café listo si no te quedan así las manos después de comer una rigua no es rigua gracias gracias, gracias, gracias no, pero ayuda, ayuda dico, golpele, golpele golpele los elotes ya estuvo o sea, ahorita se le queda cortesía de yendo, toky roll le digo aquí es el olor la... no tiene que hacer ven, ya está si, tu vas a acertar ya prueba, prueba si mi amor, aquí tengo no vas a dejar que me caiga ahí hay rigua, hay rigua lleve amor, lleve amor lleve amor no pierdas nada lleve amor lleve amor lleve amor lleve amor se le caiga la plaga no lo ven a votar no lo ven a votar no lo ven a votar mire, jamás quien si es buena para el tokyroll es la Angie camarada ah, si la, la haña que se caliza la haña que se caliza imagínate que no veo aunque que queme pero ahí está ahí poca la mano, poca la mano, poca la mano poca la mano, poca la mano así es esta cosa dale, dale, dale ya es de familia ya es de familia porque va a estar hirviendo Dios me guarde hasta humo me sale de la boca Dios me guarde pero yo veo que agarre hasta la bien calladito le quedo bien buena Julio rico rico le quedo su amor pero lleva también está bueno está bueno bárbaras ella se acuerda del año pasado yo hice la rigua esa es la de las que estoy a probar pero yo como no me gusta el aceite mucho y es un pulso de frío con queso o de queso con permiso pero es para tu mano ay pero está caliente con permiso ay ay no te lo va a quitar todo no pero como si me dijo que estaban feas es que la ura de las gallinas no estaban buenas pero te llevaron gracios se quedaron buenas yendo hasta los placas me calentaron seca no seque la baja se quedó guardando una para que me acerca que hay por aquí que hay por aquí uy ese bodoque ya te probé el pancake dijo el pancake dijo camarón hermanita yo quiero probarlo mira ve no es nada no es nada los bodoques para la casa de de como se llama es adobe hermanita yo quiero probarlo sabes como se ven como los terrones que andábamos andábamos ayer agarrando y ahí no si no funcionan las cosas porque no como lo van a arreglar por dos menos que están peleando con quien pelea don joni porque no sirve la secadora y no dicen nada igual de la casa no sirven vaya se arreglen ustedes que le vaya bien yo las traigo pero tampoco no le estamos diciendo eso le estamos contando solo le estamos contando yo ni no le dijimos arreglenla dice el cortomelo que quiere probarla de la besi la corta de la besi pero no me ha quedado previa cama 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 amarógrafo está bueno también el pancake de la besi está bueno dale agarra el pancake el invento está bueno arregle ay ay el pancake peque peque lleva mmm de sin la corta de la besi tico rico que le parece está buena mira mirenla eso es por dentro yo bien decía mi hermanita siempre es que eso es a medida de la besi que tiene los hombres derritiéndose por ella te dejan los hombres derritiéndose por siempre dije yo mi hermanita tiene una torta tan